buenos días hola chicos a ver hoy os voy a enseñar como cultivamos nuestros brotes de soja brote de soja está hecho con soja verde y varias sojas soja amarilla lo que hace tofu en soja verde lo que hace fideos de soja lúcida transparente fideos de soja a partir de eso hay soja negra amarilla y soja roja vamos a concentrarnos a esto soja verde lo que utiliza los en muchos platos de la comida oriental vale tanto como ensaladas salteadas sopa en inmensa metro de cocina con brote de soja está llena de propiedad ahora mismo lo que me acuerdo es magnesio y proteínas por supuesto de todas las hojas tienen proteínas vale vamos a hablar de la propiedad más tarde os voy a enseñar cómo se cultivan como lo como lo hago que se explotan lo cultivo hay varios métodos si lo busca por internet hay mucha 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 hasta algún alguna fabricante fabrican a un cacharros para cultivar blote de soja pero en este caso muy sencillo y económicos lo voy a hacer en en tapet bricks se llama un gris no sé no no me acuerdo muy bien bueno una botella que forrado en aluminio dentro y esto en este caso es una botella en un bote de de orsata puede ser de zumo de leche de todo de este tipo hoy lo voy a hacer la prueba con bote transparente lo voy a hacer agujero con esto y luego esto claro la técnica es que hay que hacer agujeros para cultivarlo y no tienes que hay que tener solamente húmeda dentro no hay que tener agua con lo cual empezamos con los procesos vale voy a preparar este cacharros para convertirnos en un contenedor dentro le vamos a cultivar blote de soja voy a hacer agujero vale a esto y esto vale y luego por aquí más o menos 56 agujeros lo voy a hacer voy a tapar esto para que es un cuchillo que corte bien en este caso tengo un cúter vale lo ve lo voy a hacer un zoom bien lo voy a cortar aquí o unos pequeños para que no no para que no se cuera el grano de bote el grano de soja verde vale aquí con este es suficiente con este lincoln con esto será suficiente vale no lo haga muy grande si no se se cuera vale esto muy muy bien y aquí empiezo por medio así muy poco ten cuidado con el cuchillo lo mío corta muy bien es con esto será suficiente este lincoln otro parece un poco más calde creo que está bien y aquí aquí lo corto de esta manera muy bien un poco más grande a esto creo que está bien creo que está bien creo que está bien lo voy a hacer a todos esto también ahora voy a bueno chicos ya lo ya lo hago los dos de esta manera y otro lado dos agujeros en en la en la es como se llama las botellas de leche no es botella es a ver no me salen las palabras pues nada en lo que el contenedor de leche hace lo mismo o zumos hace lo mismo puede ser un litro y media dos litros lo que sea de este estilo que tenga tapa hacemos agujeros aquí vale y luego el siguiente proceso hoy como voy a hacer vale la prueba con botella de plástico nunca lo he hecho pero lo voy a hacer lo importante que no entre luz pero el sistema es igual vale debería funcionar bien he estado haciendo un agujero mira a ver si lo ve a ver no está bien enfocado vale yo lo estoy haciendo agujero con con este eh a ver este agujero eh con con esto vale con clavo y loco ya lo exagero agujero con tijera para mi ideal es que quemarlo vale quemarlo y pincharlo eh para que haga loco bueno lo he hecho una vez luego que pasa el plástico quemado huele un montón y no no es nada agradable y todo no lo hago lo hago así vale con este agujero será suficiente para que tenga salida y aquí también lo hago agujero vale para que ayuda que salga agua me voy a hacer agujero por esta zona solamente vale ahora vuelvo vale mira ya lo tengo más o menos así vale esto lo hago un agujero por aquí vale y un poco unos cuantos por aquí para que pueden entrar oxígeno vale para cultivarlo necesita vale todas las plantas todas las plantas necesita agua y oxígeno vale esto con esto suficiente lo importante la técnica es que eh ahora lo voy a explicar cuando riega eh rega es de llena vamos a rellenar los botes de soja aquí cuando riega y tiene que estirar toda agua vale escurri toda agua aquí fuera lento hay que tener lo menos posible de agua vale solamente la húmeda lo que queda en agua y dejar aquí tal cual vale como esto dentro de todo oscuro no hay que taparla vale y esto está translúcida bien transparente entonces pues lo voy a dejar encima de una bandeja tapado así una vez regar escurida vale lo voy a dejar una bandeja lo tapo con un con un paño de cocina para que no entra la luz y ya está vale porque los blotes de soja mola es que salga su cabeza amarilla si no saldría algunas hojitas verdes porque alguna ah cuando la hoja toca la luz se hace como se llama ah como se llama no esa se llama síntesis no sí como se hace colofiro no 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 me acuerdo muy bien la palabra vale venga vamos a siguiente proceso vale esta es soja verde lo que tengo tengo remojado durante dos días porque estamos en invierno bueno estamos hace frío no es invierno hace frío entonces no se hable mucho eh esta que se que se ve la piel que está medio abierto ves a ver se ve a ver a ver a ver sí vale se ve que está medio abierto eh y está hinchado un poco para el remojo para hacer remojo de esa hoja verde primero lo que compra la soja verde que es un un tipo así es soja es soja es soja es soja verde que se vende eh en supermercados que puede encontrar en cualquier supermercado en cualquier no lo sé eh pero yo he encontrado en uno muy famoso mira esto es sin remojo eh así ha visto como se duplica su tamaño a ver se ve así ahí ves como se duplica el tamaño entonces esto le ayudamos al proceso no es conveniente metiéndolo sin remojo ¿sabes? porque no tarda mucho para empezar porque el primer proceso necesita mucha agua uno de los primeros que hemos adelantado en verano solamente un un día una noche será suficiente porque necesita calor y luego dentro del bote en verano tres o cuatro días ya puede comer en invierno una semana o sea imagínate vale vale bien lo voy a escurrir bien vale lo voy a escurrir aquí vale ahí ya lo tengo vale escurido siguiente es que se se trata de rellenar esto vale aquí rellenar dentro de este bote vale a ver no sé dónde estoy estoy aquí en zoom o estoy en vale estoy bien vale dentro no hay que tener agua vale y luego ya lo vamos escurriendo vamos a rellenar esto al principio lo rellené con embudo vale porque rellenar aquí un poco incómodo pero después de esto lo he encontrado una cosa esta mira qué chula una botella de agua se llama cabrea cabrea loa algo así de callego bueno resulta que se acopla muy bien aquí más o menos se ha entrado de manera que yo mismo se puede rellenar así entonces aquí tiene agujeros muy pequeñitos bien entonces pues mira para rellenar otra cosa muy importante no puede rellenar mucho porque se se crecen se hinchan se hinchan se hinchan entonces pues para que sea tiene un a ver tiene raíz y cuerpo raíz y y troncos vale o sea si le llena muy poco se va a tener mucho raíz si llena mucho se van a reventar no va a crecer mucho se va a hinchar el cuerpo lo suyo es aquí puede medir vale por ejemplo esta la mitad no esto esta la mitad y esto es otra mitad otra mitad vale rellenamos aquí nada más eh ojo aquí a esta parte solo no sobrepasar eh eso a ver esta la mitad vale esta otra mitad es la mitad de otra mitad uno de ocho partes vale a ver es así una dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno de ocho partes vale lo rellenamos aquí solamente la soja vale esto he encontrado un embudo muy chulo pues lo voy a rellenar vale para que lo vea y después lo relleno uy quería cogerle la cuchara jajajaja a ver lo voy a hacer un poco más a ver que se ve se ve bien así vale así vale 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 lo voy a seguir rellenando vale y loco huevo venga hasta ahora hola chicos mira esto ya lo tengo rellenado vale lo tres esto yo creo que se me queda un poco corto pero de todas formas está bien eh esto vale no tiene que rellenar mucho porque si yin chamocodón este va a ser muy chulo porque se puede ver como crece eh o voy a firmar vale poco a poco el primer día segundo día trece días cuatro días a ver si puedo si me puedo vale ahora se supone que ya esto ya lo dejamos así para dejar vale déjalo así mira busca una bandeja y déjalo así extendida eh así esto también extendida horizontal eh así pero en este caso esta botella que es translúcida eh entonces lo voy a tapar eh yo lo voy a dejar así tapar con un trapo para que no entre a la luz y ya está vale muy bien ahora os voy a enseñar como regar vale se puede regar vale tantas veces lo que quieras pero muy importante para que no se queda nada agua adentro yo si me acuerdo yo he hecho tres veces al día si yo me acuerdo también yo hago dos veces al día y como mínimo 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 una vez al día mínimo pero se aconseja dos veces antes de dormir y por la mañana vale entonces por la mañana lo que regamos se hace de esta manera vale vamos allá pues mira chicos eh filmando con una mano y enseñando un poco incómodo vale esto es una pira vale esto lo he hecho yo de cerámica vale lo he hecho cuando estaba estudiando vale hablemos de clifo agua fría normal eh vale y echa agua vale echa agua se supone que cuando está crecido eh echa agua lo mismo que esto lo mismo que esta vale echa agua eh así vale y lo tapamos eh lo tapamos lo tapamos aquello también eh esto también lo tapamos así vale 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 y siguiente se trata de quitar toda la agua lo que hay dentro vale yo lo que hago es yo lo escuro así lo dejo así tumbado eh lo dejo así tumbado y olvido y olvido y me voy eh así vale lo dejo así cuando ya lo tengo ya lo tengo ya estoy seguro que ya no tiene agua vale seguramente cuando pasa 5 minutos ya no tiene agua o 3 minutos entonces lo cojo lo sacudo así de horizontal y me vengo para acá eh lo pongo así vale así esta ceremonia tiene que hacer vale tiene que hacer por la mañana y antes de irse a dormir vale todos los días repito en invierno eh más o menos una semana en verano hace calor 30 33 grados eh exterior eh quiero decir esto dentro supongo que 20 y tanto entonces pues eh 3 o 4 días ya podemos comer vamos viendo vale muy bien vale eh eh la botella de plástico yo lo extiendo así y luego lo tapo para que no entre la luz vale luego taparlo bien vale vamos a ver a ver este es proceso vale cuando haz cuando hagas vale probarlo es muy interesante eh los bloteres soja lo que hacemos es si utilizas la soja biológica soja verde es puedes tener soja bio también y muy bueno muy rico y se puede utilizar en muchos platos vale muy agradable tacto de la boca y muy fácil de comer vale y en el supermercado vale muy 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 caras vale y para cultivar otro tipo de semillas también alfafa a lenteja también eh más o menos este sistema pero es diferente vale pues si os interesa me echo comentarios y os enseño como se como se hace vale de momento blote de soja eh se ha hecho conclusión soja verde vale eh no hay que tener agua dentro solamente la humedad vale y escurirlo bien se rega dos veces al día por la mañana y por la noche bien está bien escurido y ya está y lo llevo a esta bandeja a una zona que no molesta a nadie vale en la cocina un rincón muy bien chicos esto todo y le vamos a a a ver viendo casi todos los días os voy a decir cuando cuando lo destapo eh cuando lo voy a regar estos segundos días 13 días cosas así lo que pasa esto no se puede ver pero esta botella transparente si que se puede ver vale como se crecen que haría lo que pasan muy bien volveremos jajaja vale chao hasta luego pues nada estamos vamos a rellenando vale esto lo lo llamo regar no regar la soja has visto que agua cuando ya está cubierto ya es suficiente vale cierro teniendo en cuenta que aquí tenemos y lo lo que he dejado es así boca abajo ahí vale y este también vale lo tapo y veis los cuatro esto lo he dejado boca abajo así vale es lo mismo toda la mañana y antes de irnos a dormir eh lo dejo así vale que se va escurriendo hasta que no haya nada de líquido dentro de la botella vale cuestión de menos de un minuto eh menos de un minuto y ya lo tiene vale de todas formas yo lo dejo para que no haya nada de agua lo que hay es húmedo húmedo vale para aquí y luego ya por ejemplo este ya casi no corte a nada lo extiendo así eh lo extiendo así ha visto como esta de horizontal y lo pongo aquí este especialmente eh esta botella transparente especialmente yo no quiero que se ponga verde vale no quiero que se haga se llama fotoséntesis si no me equivoco vale para hacer colófilo vale este lo tapo vale para que no entrara luz pero este no necesita ves lo hago que se quiera horizontal así y ya está hay gente que deja así toda la noche no pasa nada vale pero yo me gusta más así vale lo dejo así y luego me lo llevo la bandeja esta a un sitio que no me moleste y ya está estos 13 días vale volvemos a quinto día eh para ver y luego volvemos cuando lo sacamos para comerlo fuah genial genial como esto se va a salir mucho lo voy a coger unos pocos eh a lo mejor le voy a lecar a un bote a mi mamá española jejeje ok volvemos a verlo vale muy bien hasta luego buenos días voy a regar vale voy a regar la blote de soja que está ahí voy a ver hoy es cuatro días ok vamos a ver cómo está esto mira ves lo tenemos muy bueno porque podemos ver lo que lo que está creciendo aquí dentro de bote transparente vale ahora lo meto agua y lo es escuro ves esto esto supongo crece crece más o menos igual eh vale bueno creo que dentro en dos o tres días ya podemos comer mira vamos a ver ves ya tiene cuerpo eh y raíz bastante eh largo vale esto imagínate cuando se crece un poco más está lleno está lleno está lleno de bote vale volvemos a ver otro día vale muy bien esto lleva un proceso muy largo eh una semana más o menos repito en verano menos vale porque hace más calor venga volvemos mañana adiós buenos días chicos mira esto es quinto día vale este quinto día voy a regarla mira ha visto como aumenta casi ya que está lleno eh en dos días más podemos ver y podemos comer esto también ya se puede comer lo que pasa lo que pasa que yo quiero que el tronco eh el cuerpo se queda un poco más largo y cordo vale voy a regarla el ritual es lo mismo eh lo abro la botella y deja caer agua cuando cubla esto sí que se ve vale si está cubriendo ha visto como cae chorro eh con esto ya es suficiente ya lo apago bueno bueno yo lo cierro pero y lo dejo así boca abajo eh ha visto como se cae boca abajo así que no hay posibilidad de que tenga agua el resto lo hago lo mismo vale esto cuando cuando en este momento cuando está ya bastante crecido los bloteres hojas eh y ha visto como está saliendo agua entonces ya ha rociado estoy asegurado de que todos los blotes ya han empapado de agua eh toda así cuando salga agua por los agujeros y ya está lleno eh así vale ya está y lo dejo así boca abajo así y me voy a hacer cosas y luego vuelvo eh esto sí que no me interesa que esté mucho tiempo a la luz porque se pone verde eh con esto ya lo pongo esto sí que lo voy a escurrir un poco ya que tenéis muchos agujeros por aquí por aquí entonces sale antes el agua vale esto sí que voy a taparlo antes así vale este estas dos luego vuelvo a recogerlo vale volvemos a ver el último día ya vale venga bueno a lo mejor si mañana me acuerdo lo grabaré venga hasta luego adiós nada buenos días chicos a ver vamos a ver esto de que hoy es el séptimo día vale a ver cómo sujeto yo esto vale esto vamos a ver esto ha visto cómo está apretado apretado lo que he dicho no se ve bien vamos a ver con la con la luz bueno voy a hacer un zoom y ya está mira has visto cómo está esto era dentro de botella de plástico imaginaba que funcionaría más o menos lo mismo vale pero nunca lo he hecho con botella de plástico lo he hecho con esto porque esto hay que taparlo vale que no entre la luz pues de hecho lo que le falta la luz la cabeza y la hoja si se ve la cabeza y la hoja se pone amarillento si está con luz vale la hoja se pone verde bueno yo lo que he aprendido a comer o conociendo el borrote de soja siempre tiene estas hojas amarillento bueno ahora mismo lo voy a abrir vale lo voy a abrir los tres voy a tener mucho ya sabes que aquí se puede cocinar como ensaladas alguna saltea de velura en sopa incluso hasta a una ocasión yo he visto esta rellena rellenado en rollo de primavera también lo que pasa es lo del rollo de primavera ya lo os comentaré no conviene echar la velura porque contiene mucho líquido este tiene mucho líquido mucha agua vale blote de soja lo mismo que el pepino tiene mucho líquido entonces se rompería la masa vale bueno esto ya otra cosa voy a abrir esto para que lo veáis como es dentro dentro de esta botella y dentro de esta vale venga volvemos entonces hoy es séptimo día hoy le vamos a comer jajaja venga vale bueno chicos voy a abrir esto jajaja a ver primero si vamos a abrir esto a ver que tal como se va a tener mucho vale voy a abrir uno esto si no se va muy largo y esto lo abrile vale bueno cuando cuando me apetezca ahora mismo lo voy a meter en ficorífico se mantiene vale no crece más en frío bueno que lo que quiero decir es que un bote lo voy no lo voy a abrirlo lo voy a borrarlo en la nevera eh lo voy a abrir cuando necesito dentro pero ya no se crece más si lo meto en ficorífico vale se mantiene así de todas formas mañana yo lo abriré este lo voy a abrir este para ver se aconseja que lo hablan vale muy bien venga vamos allá esto yo lo hablé desde aquí más finito tengo tijeras que es una maravilla aquí aquí trabajamos con manualidades la la botella esta es ideal para utilizarla en manualidades jejeje bueno lo voy a apartar esto ya verás chicos es una maravilla y muy buena eh a mí siempre me ha encantado el bote de soja y tenemos sus propiedades abajo antes de colgarla el vídeo bueno si le voy a poner un vínculo la propiedad de el bote de soja así lo vais leyendo de momento lo que me llamo es magnesio bueno y proteínas todas las hojas tenemos a proteínas mira una vez lo abro lo sacro así vale así lentamente clac 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 así lo separamos estos mira separamos la piel verde vale lo que se quiera allí y después una vez sacudido esto lo voy a pasar a un sitio eh que es una esta vale así lo paso aquí vale esto yo te lo digo como lo limpio yo vale y después lo voy a limpiar en agua de grifo vale y deja que escura bien 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 y lo meto en una bolsa de plástico de plástico y cerrarlo bien que no entre aire eh si puede serse para las varias bolsas porque son muchas y lo dejas en ciclífico más de una semana se aguanta y muy bien eh muy bien mira solamente un bote eh mira lo que tengo vale y esto claro hay un poco de piel verde aquí pero se queda un poco no pasa nada es posible hay algunas eh que no que no crece vale pues esto lo tiro lo voy a abrir otra otra botella y ya está vale esto es para ver la diferenciar entre uno a otro vale y luego ya esto se abre muy fácil mira como está desapretado todo visto que es sencillo y fácil eh chicos no hay muchos diferenciales ahora mismo lo que me viene primero es que el cuerpo el tronco no eh se queda más corda que esta esta como tiene más espacio eh la botella más grande eh mira ves la botella más grande se sigue creciendo a lo largo a lo largo vale este tiene poco poco espacio no puede crecer más a lo largo y se hincha su cuerpo parece que este es más cordo eh a mi me gusta más cordo uff así eh menos raíz y más cordo esto tiene más raíz más largo eh así esta es la diferencia eh lo he dicho anterior eh si quiere si quiere que cuerpo más cordo echa más semillas eh más semillas y tampoco se pase eh lo he dicho en sus días vale te acuerdas lo he dicho que rellena aquí si quiere que más cordo le llénalo aquí yo creo que con esta será eh será suficiente esto de uno uno octavo vale y luego se un poco de la mitad de otro y creo que ya estaría bien en este bote eh eh en este bricks vale si vosotros vais a hacer con la con bricks de leche o eh contenedor de zumo limpiarlo bien con jabón bien 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 eh para que no haya bacterias dentro para que no se estropeara vale esto lo he hecho con horchata muy bien vamos a ver esto a mi me gusta más así vale gordo vale esto lo he hecho por experimentos pues se puede hacer gordo porque eh echaría un poco más de de que echaría un poco más de semillas dentro de botellas de plástico ya sabes que funciona en cualquier contenedor vale es muy cómodo ocupa menos sitio eh un sistema yo he cultivado eh cultivado mucho dentro de una bandeja dentro de una cesta con la toalla con un montón hay mucho método eh mucho método y y con la toalla con un montón de cosas y imagínate me gusta más esto es muy cómodo cómodo limpias y me parece le ciclar en la botella eh eso es bueno no voy a hablar más y ya está esto repito lo voy a limpiar pasar por agua vale limpia y lo dejo escurrir mira esto lo voy a dividir voy a dividir en cuatro bolsas eh y lo gorro lo gorro en la nevera eh más o menos una semana esto con cuatro salteadas de verduras de brote de soja ya me lo que me lo he comido todo vale muy bien espero que os guste es una verdura más dentro puede añadir dentro de nuestra culinarias y está muy bueno para ensaladas crudas o jocinadas vale chao adiós